Oye otra canción, oído. Esto está, nuevecito, nuevecito. Si tengo una que me tiene bien, paga no. Tú quieres volver, ya pa' qué, ya pa' qué. El encanto que tenía por ti se pasó. Dicen que me quieren y ya pa' qué, ya pa' qué. Si tengo una que me tiene bien, paga no. Tú quieres volver, ya pa' qué, ya pa' qué. El encanto que tenía por ti se pasó. I'm sorry, baby, ¿qué pasa? Discúlpame si suena un poco fuerte lo que te voy a decir. Te perdiste hace tiempo y la verdad es que no me acordaba de ti. Y si vuelves pensando que yo voy a caer rendido a tu pie. Te equivoco. El DJ Jair. El DJ Jair Rodelo. Te suelta los petardos más efectivos. El DJ Jair Rodelo. Te suelta los petardos más efectivos. Los que le gustan a mi gente. Y le ponen. Mi padre Jair Rodelo. Te dije mi canción. Y ponga la casa en orden como él. No quiero ya. Oído, oído, que estoy nuevo, estoy nuevo. Dime los tres, dime los tres. El es tuyo, paga. I'm sorry, baby, ¿qué pasa? Discúlpame si suena un poco fuerte lo que te voy a decir. Sí, sí, sí. Yo te perdiste hace tiempo y la verdad es que no me acordaba de ti. Y si vuelves pensando que yo voy a caer rendido a tu pie. ¡Mueblo, aquito! No cae. Yo no hice pente con él, la historia. Ya se acabó. Dicen que me quiere y ya pa' qué, ya pa' qué. Si te juro que me tiene bien, pa' que no, tú quieres volver. Ya pa' qué, ya pa' qué. El encanto que tenía por ti se pasó. Dicen que me quiere y ya pa' qué, ya pa' qué. Si te juro que me tiene bien, pa' qué. Oído, oído, oído. Para mí. Ya pa' qué, ya pa' qué. El encanto que tenía por ti se pasó. ¡Coño! Oigan, la bienvenida para Christian, la gente de los carnes rantes. ¡Junior! La buena, manito. Oigan, la bienvenida para Christian, la gente de los carnes rantes. Relajado, relajado. Dicen que me quiere y ya pa' qué, ya pa' qué. Oigan, la bienvenida para Christian, la gente de los carnes rantes. Quiero volver, ya pa' qué. El encanto que tenía por ti se pasó. ¡Brider Zapata! DJ Donnie San, Donnie André, Joga Poncega, DJ Jai Rodé. Quiero escuchar el peluca para ver. ¿Será que va? ¿Será que va? ¿Será que va? ¡Aí va! Ella no lastima el corazón. Siempre está conmigo y no me falla. Este es vega. Como un socazo para hablar raya. Ya tengo una burpecita que me gusta. Ella no lastima el corazón. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Ven de esto! ¡Ven de mutuo del barco! ¡Sale más pirata! ¡Ven de esto! ¡Ven de esto! ¡Ven de mutuo del barco! ¡Ven de esto! 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 Una burpecita que me gusta. ¡Sí, sí! Ella no lastima el corazón. ¡Ajá! Siempre está conmigo y no me falla. Como un socazo para hablar raya. Ya tengo un socazo para hablar raya. ¿Cómo le ponemos, Plaquito? ¿Cómo le ponemos, Páez? Oye, Ayrodelo. Esta canción va con Páez. No me la sé tampoco. No tiene nombre. Vamos a hacer algo bien vagano. Estamos en vivo. Traeando volumen 4. Esta canción va para volumen 5. Estamos en directo. Vamos a hacer que los seguidores cojan el nombre de esta canción. ¡Ven de esto! ¡Ven de mutuo del barco! ¡Sale más pirata! ¡Ven de esto! ¡Ven de esto! ¡Ven de esto! Por ahí está el gato perreo. Está Luis Barrio. Puyando, puyando la sangre para que no se meta animador. ¡Pero no! Tengo que ver de esto. ¡Ven de mutuo del barco! ¡Vamos al barrando, Harry! ¡Vamos al barrando, Harry! ¡Ay! Una muñecita que me gusta. ¡Sí, sí! Ella no lastima el corazón. ¡Ajá! Siempre se conmigo y no me falla. ¡Ey! ¡Sale más pirata para hablar raya! Ya tengo una muñecita que me gusta. ¡Muchecita! Ella no lastima el corazón. ¡Mony! ¡Sírvelo, sírvelo, Junior! ¡Ven de ver de esto! ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¡Oye, Ay! ¡Ay, de Leike! ¡Rebe-leike, mi hermano! ¡Y un fuenco! ¡Ey! ¡Hí%! ¡Ella no lastima el corazón! ¡Traga, braga, 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 braga! Book-Gayurra y Rangelra. Resuelta a los petardos más efectivos. ¡Ella no lesieme a virus! ¡Los que les gustan a mi gente! ¡Oca, can, can. ¡Oca, can! ¡Oca! ¡Oca Herrera! ¡Oca Herrera! ¡Hola, Yoli! Veremos que papá, gozarle más pirata ¡Cole! ¡Cole! ¡Ya tengo una botecita que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Ella no lastima, corazón! ¡Hola, de los verdes rastros! ¡Cuenta! ¡Y no me falla! ¡Como un sol plazo para una raya! ¡Ya tengo una botecita que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Ella no lastima, corazón! ¡Cuenta! ¡Siempre tengo un mito y no me falla! ¡Como un sol plazo para una raya! ¡Para una raya y nunca me suena! ¡Muy bien! ¡Que te va, que 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 te va.